Hoy vamos a ir a la playita, hoy el día está rico, vamos a ir al sitio que no te gusta Obligada voy, va obligada a la playa, mi mamá es una iguana, literalmente donde hay más sol ella se pone, es como las lagartijas de madera Obligada voy, va obligada a la playa, mi mamá es una iguana, literalmente donde hay más sol ¡Qué rico! Playita, creo que esta es la primera playa de este verano, bueno todavía es primavera aquí pero you know Y aquí no hay playas de arena Aquí realmente las playas son de piedras, entonces lo que hacen es construir con cemento piscinas naturales con el agua del mar Solo creo que hay una playa con arena artificial porque es arena atraída de África Y bueno hoy vinimos a una de concreto, lo que cuenta es que hay sol y que el agua debe estar fresquita Este es el balneario Punta Gorda Esto es lo que quería Karina, Chapuzón Te quiero ver metida en esta agua ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos haciendo sesión de fotos, miren Karina los dirige Así, ajá, eso, eso Modo iguana activado La vida que nos merecemos Lo máximo ¡Qué paz! ¡Qué paz! ¡Qué paz! ¡Qué paz! Estoy preparada para él Mi cuerpo no está preparado Miren cómo entra el mar abierto Está muy fría Está muy fría Está muy fría ¡Eso! ¡Uno, dos! Va, te toca a ti ¡Woohoo! Miren los cangrejos Miren los cangrejos ¡Woohoo! Este es ese cojo Este se quedó tieso ahí ¡Miren los cangrejos! Uno ¡Dos, tres! ¡Mijuns, dos, tres! ¡Milson, dos, tres! ¡Milson, dos, tres! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Aquí están creando una playa para este verano, o sea, esto no existía Y están aplanando el terreno para diseñar una playa, aquí lo tienen que hacer así Estamos en Punta del Sol Está bello Para que se vaya a Formosa Gracias por ver el video Delicia Ella se graba comiendo Ella se ve a sí misma Para inmortalizar el momento Mira, mira, mira Salud Planazo, vista al mar Delicioso Esto se llama Nikita Y esto de aquí Es Riviera Brava Riviera Brava Ahora vamos a buscar un lugar para comer esto Yo comía esto de pequeña Que me lo hacía mi abuela Con mantequilla y limón Se llama Lapas Buenas noches, meninas Como es posible Que madeira es tan linda Tan bonita Estoy hablando portugués Lapas gliladas Mira, menina Vamos hablar portugués Nos venimos aquí En la isla de Madeira Sonido de muñeco Inflarles Así Así Aradira 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 Você está ficando louca Menina está ficando un poco louca Menina está ficando louca Así frío Estou muy llena Maradona 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 Hola, menina ¿Vocés habla portugués? Yo hablo Hablo un poco de portugués Yo tengo que practicar mi portugués Yo tengo que hablar con mi gente Tengo que practicar mi portugués Estamos aquí en Madeira Y tengo que hablar portugués En la Riviera Brava Si, no, entonces ¿Cómo vas hablar? ¿Cómo vas hablar con la gente? Fala catalán Karina fala catalán ¿Catalán? Esa fue la Nikita Efectos de la Nikita Pai Hoy la Pai Hola Pela Bienvenida a Madeira ¿Cómo es posible? ¿Posible? Posible Que esta isla Es cada vez muy bonita Cada vez más Ah, claro Una isla muy bonita Chama-se La Perla del Atlántico La Perla del Atlántico Últimamente Es muy conocida Como una isla tropical casi todo el año Y por acaso Es un atractivo turístico mundial Es muy bonito Es muy bonito Gente Todo 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 El negocio De mi papá Don Luis Vamos a Don Luis Don Luis Uy miren que delicia Estas son las lapas Y está bien las cantidades Milofito Y picado de frango Que es pollo